Enseñame en todo punto cerrará y me sobrará a mí Con raza jajándose yo y llevándose a los ojos Con gracia a mi yo y llevándose a él Mi llamas no sacan, mi llamas no sacan Que mi llamas no sacan Mi llamas no sacan Si hay alguien que quiso borrar y no levanten la boca Que no lo coche a cambiar, que no salgan las luces Que no quiera pa' qué, no quiera pa' qué, no quiera pa' qué Que no tiene pa' qué Oh, 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 oh Que no tiene pa' qué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!